Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a realizar un bot en la plataforma de Twitch. Ya habíamos hecho alguno que otro en Discord y Telegram, pero bueno, hoy le toca a Twitch y lo vamos a hacer de la manera más sencilla y rápida posible. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Una vez en Visual Studio tenéis que instalar el paquete Twitchio. A mí me aparecerá que ya lo tengo instalado, vosotros seguramente no lo tengáis. Así que lo tenéis que instalar. Ok, una vez instalado vamos a importarlo. Import commands y con estos commands vamos a crear una variable que se llame bot. Vamos a llamar a commands.bot y aquí vamos a poner las credenciales que necesitamos. El token, el client ID, el nick, el nombre del canal, en este caso. Bueno, siempre las comitas que si no nos dará fallo. Ok. Siempre en minúscula, ¿vale? El nombre del canal. Después el prefijo, que en este caso vamos a coger exclamación. Comita por aquí. Y nuevamente vamos a poner el nombre del canal en minúscula. Perfecto. Una vez hecho esto vamos a ir a por los tokens y credenciales. Bueno, por el token y por las credenciales. Vamos para allá. Vamos a Google. Vamos a este enlace que os dejaré en la parte inferior del vídeo. Os aparecerá esto. Le dais a connect. Siempre tenéis que tener la cuenta iniciada de Twitch, vuestra cuenta personal. Y bueno, con este token lo copiamos. Vamos a Visual Studio. Y lo pegamos aquí. Vamos a hacer lo mismo con el ID Client. En este enlace que también os dejaré en la parte inferior. Ponemos 6 cursos. Esto para crear la aplicación. Aquí ponemos HTTPS. Ponemos una categoría de otros. Y ahora vamos a comprobar que no somos un bot. Que igual lo somos y no lo sabemos. Vamos a ver. Palmeras por aquí. Palmeras, palmeras. Y listo. Bueno, por aquí también parece, ¿no? Vale. Ahora le daríamos a crear. Y ya tendríamos por aquí la aplicación de desarrollador creada. Le damos a administrar. Y veríamos el ID Client. Por aquí lo copiamos. Volvemos a Visual Studio. Y lo pegamos por aquí. Perfecto. Una vez hecho esto, ya podemos comenzar a programar. Vamos a poner bot.event. Aquí simplemente vamos a decirle que nos avise una vez que el bot esté funcionando. Sí o sí por convención tenemos que poner event barra baja ready. Porque es la función que tiene este Twitch, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un print por aquí que va a poner estamos listos. Vale. Si aparece estamos listos estará funcionando cuando le demos a run. Si no aparece es que tenemos algún pequeño error. Bueno, vamos a utilizar el bot.command. Y vamos a poner que el comando. Vamos a ponerle como nombre horario, por ejemplo. Y vamos a ver que nos aparece cuando pongamos el comando horario. Vamos a crear una función que se va a llamar horario. El ZX va a ser lo que mande el viewer por el chat. Y vamos a poner await.send. Vamos a decirle con un format. Disculpate el format aquí fuera. Buenas. Vamos a poner el nombre de la persona que nos ha escrito en el chat para hacerlo un poquito más chulo. Se hace de esta manera. Mi horario es X, por ejemplo, ¿no? Vale. Una vez hecho esto ya tendríamos el comando listo y preparado. Siempre que pongan exclamación horario saldrá esto. Y ahora vamos a hacer otra función que va a ser para trabajar con cualquier mensaje y no por comando que nos mande la persona que se encuentra en el chat. Así que, bueno, bot.event. Vamos a poner la función que tiene que tener este nombre, ¿vale? Y vamos a poner por aquí una wait. Bot.event. Comand que nos lo dice por aquí ya. Mira qué majo. Vamos a poner lo que recibimos para manejarlos. Y vamos a decirle if... Eres un crack, por ejemplo. No. Disculpa. Vamos a poner... Vamos a poner if... Sí, crack. Más sencillo, ¿no? Tampoco vamos a... Igual en el contenido que sea lower. Es decir, el contenido del chat. Le vamos a decir al usuario que ha puesto eso. Con un format... Tú si quieres un crack, por ejemplo, ¿no? Y ponemos el nombre del usuario. Como hemos puesto antes. Entonces, author.name. Perfecto. Ahora, para finalizar. Que no se os olvide. Bot.run. Si no, no funcionará, ¿vale? Le damos a run. Vamos a ver si esto funciona. Si aparece por aquí, estamos listos. Es que está funcionando. Perfecto. Ahora vamos a comprobar de que todo esto funcione en Twitch. Así que vamos a Google. Vamos al canal de Twitch. Y aquí en el chat, que tenemos a la derecha, ¿no? De toda la vida. Vamos a escribir algo. Vamos a poner exclamación, que era el prefijo que habíamos puesto. Y horario, que es el nombre del comando que habíamos puesto. Nos pone lo que hemos puesto por ahí. Buenas. El nombre de la persona que ha escrito. En este caso soy yo mismo. Mi horario es x. ¿Qué pasaría si ponemos crack sin nada, no? Está simplemente recibiendo una palabra. Crack. Tú sí quieres un crack. Y la persona en cuestión, que en este caso soy yo, sin las EGB. Así ya tendríamos, como veis, el bot simple programado. Con eso ahora se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Por aquí tenéis el código sencillito. Por ejemplo, esto, si ponéis votación o comando votación. Si no, se puede trabajar muy bien y contar los votos de las personas. Se puede hacer muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, hice un pequeño proyecto que era un crear tu propia historia, ¿no? La gente le ponía a la CMD un juego y ellos iban votando si querían ir al oeste, si querían ir al este o si querían piedra, papel o tijera. Y la gente votaba y referente a eso lo capturaba y el juego seguía, ¿no? Con lo que había dicho la gente en el chat. Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Solo era para daros un pequeño ejemplo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. ¡Odiós!